La noche de ayer, agentes de seguridad ciudadana lograron gasturar a dos sujetos que a bordo de una mototaxi intentaban darse a la fuga luego de asaltar a Jonathan Vega Vera de 18 años de edad en las intersecciones del Girón San Pedro y la Islao Espinar. Entonces estaba pasando la altura del Girón San Pedro entre Ruiz. Estoy caminando y uno me agarra por detrás y me intenta tumbar. Y vino otro, eran dos, y vino otro e intentó quitarmelo del bolsillo y me lo sacó jalando mi cable, porque estaba con un cable y lo jaló. Igualito lo agarré, lo tenía agarrado, agarrado y ya comenzaba a perder aire porque estaban que me asfixiaban. Y como 10 minutos hemos estado forcejeando, no han podido quitarmelo. Me quitan un Playstation portátil. Una esquina adelante aparece una camioneta del Serenazgo y les grito, persiando a la moto, los detienen en pardo. Cuando llegué, uno de los patrilleros me enseña a ver si es que era el objeto, y ese era el objeto que tenía. De ahí, pero vi que uno llega a escapar, se va por otro lado, pero como estaba cansado ya no podía. Estaba de esperanza en que quizás lo hayan encontrado, entonces cuando llego ya lo hayan tenido. En la intervención, uno de los delincuentes logró escapar, y los capturados, Cristian Mejía Morales, de 18 años, y el menor de iniciales LVU, de 14 años de edad, fueron conducidos hasta la Comisaría de Alto Perú, donde efectivos policiales encontraron escondidos en la unidad menor en la que intentaban huir, dos armas hechizas conocidas como trampera, todas abastecidas. Como también un Playstation portátil y un celular, objetos robados a Jonathan Vera. La comisaría, de forma minuciosa, en la parte posterior, donde van los pasajeros, debajo del asiento, camuflado, han estado estas dos tramperas, estas dos tramperas, como se ve, son operativas, para su uso inmediato, para cometer sus fichurías ante los delincuentes, así mismo con las municiones listas para ser utilizadas. Acá está el aparato de comunicación que ha sido recuperado, del agraviado, lo cual el personal de ese renago lo intervino en el lugar de los hechos, y como personal de la comisaría se ha hecho el registro respectivo, lográndose incautar este material peligroso que se ha utilizado, como vuelvo a recalcar, por estos delincuentes que están al margen de la ley y que todos los días cometen estos hechos delictivos. Los delincuentes serán denunciados por robo agravado y tenencia ilegal de armas, quedando a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Bien, Jeff, mírame, ahora que puedo hablar, ahora podemos hablar.